BTS y Tomorrow XTOGETHR aparecerán juntos en el proyecto de debut del grupo global de chicos Audition, The Hauling, presentado por HYBLABLS Japan. El 9 de agosto KSTH griega BLA BLS Japan reveló que los miembros de BTS y TX te harán una aparición especial en el sexto episodio del programa de audiciones de grupos de chicos Audition, The Hauling, ya trayendo la atención. Después de NH griega PNI-17, se espera que BTS y TX te ofrezcan apoyo al próximo grupo de chicos como compañeros de agencia en HYBLABLS. El sexto episodio mostrará a 15 aprendices diferentes y al grupo de debut preparándose para la ronda final trabajando duro para ganar la oportunidad de debutar. Estarán participando en una misión llamada Misión BTS, reuniendo interés. Muchos esperan con ansias qué tipo de consejo y apoyo ofrecerán los miembros de BTS y TXT como artistas senior, ya que los dos grupos son actualmente artistas líderes en la industria global del K-pop. Mientras tanto, Audition, The Hauling, se lanza a través del canal oficial de YouTube de HYBLABLS y Hulu Japan todos los sábados. Traducido por técnico. No, 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 no. No, 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 no.